La mejor manera de resolver la crisis política en Venezuela es celebrar elecciones presidenciales anticipadas. Coincidieron durante una reunión en Bruselas el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Respecto a una eventual intervención militar en Venezuela, se desconoce si ambos diplomáticos abordaron el tema, pero se enfatizó que la gran mayoría de los países en la región han dejado claro que no es buena idea y no permitirán una estabilización de la situación. En esta reunión, Pompeo hizo referencia a la Conferencia sobre Venezuela, realizada el jueves en la Organización de los Estados Americanos, en la que lograron compromisos por 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para el país sudamericano. Mogherini expuso los resultados de la primera reunión del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, que la Unión Europea encabezó para ayudar a crear las condiciones mínimas que permitan convocar y realizar elecciones presidenciales adelantadas, que sean creíbles y libres, y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.